¿Sabes? La tierra, porque esto mueve todo. Esto es la tierra también, ¿sabes? Y por el libro, levanta, levanta el cable. Y a punto de cosecharla ya, ya mucho estaba parado. Claro, claro. No, pero como se ve es que la abeja, mira, la consume, la seca. La seca completa. Está pegada en el cruce de la maceta, está toda costada, o sea... ¿Esto cuánto se haría en kilos? ¿Cuánto se haría? No sé, la mata que tiene esta huerta, pero... ¿Cuánto se haría? ¿Cuánto se haría? Entre sesenta y ochenta. Si tenemos ciento treinta hectáreas... Todavía no había recogido las naranjas. Todavía estaba en el tendal, porque mucha gente recogió ya. Las naranjas y el aguacate los recogió para el vertedero, para... Todo el valle. Se tumbó mucho. El problema es que el seguro de las naranjas, tampoco va a proceder. Seguro que... Es muy difícil ver el daño objetivo. Claro, sí. Pero aquí se ve el daño, ¿no? Sí, aquí sí. Se ve porque hay fruta, pero por ejemplo no. Pero ahorita pronto se ve que el abismo la ha secado, en alguna finca literalmente la ha secado, ¿no? En el futuro. Yo agradezco a... Asegurado. Una vez eso, la zona en que... Pues sería una zona que sería el Valle del Golfo. Si el treinta por ciento de la zona, si más del treinta por ciento... O sea, aparte de... Es parte del invernadero, paredes, otras personas. Seguro que se contemplaría las comunidades. Y bueno, y a partir de ahí, pues, seguiremos este día, pues... Con la... Otra cosa que yo quería decir también es que los daños en la piña... Bueno, ya todo lo que estamos en la piña sabemos. De que se van a ver... De follar...